Bueno chicos, estamos en el último vídeo de FX Football de la primera temporada y vamos a ver qué ocurre porque jugamos contra el Sabadell, nos la jugamos... ¡Vamos allá! No ha sido la mejor entrada de mi vida, pero bueno, es que tengo muchas ganas de terminar tengo muchas ganas de ver si la temporada que viene habrá primera división, segunda división no sé qué habrá hay un buen equipo, hay un par de jugadores muy buenos en el juvenil que lo han hecho muy bien, como puede ser Santiago, Pau o Castro, que lo hizo muy bien en su partido Zalbide, tengo ganas de ver cómo progresa para la defensa Martín también, ¡ojo, ojo, 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 ojo a esto! ¡Ojo a esto porque me la acaba de liar José Carlos! Me la acaba de liar mucho, ¿eh? Me la acaba de liar mucho, mucho, mucho Vale Vale, vamos a dejarlo así Me la acaba de liar mucho José Carlos, ¿eh? ¡Ojo a esto! ¡Ojo! Y gol del Sabadell, tío Me la ha acabado de liar mucho Pero que mucho me la ha liado ahora mismo El señor José Carlos Empezamos la final del playoff Y en los cinco primeros minutos Roja directa José Carlos Y gol de falta Madre mía Y encima el Sabadell está jugando muy bien Venga Ya la tiene Conte Vamos, sube Sube Conte Joder Y encima Andaro no está en el sitio Me cago en la puta Se me olvida, ¿eh? Se me olvida Vamos equipo Un empate Un empate porque estamos jugando fuera de casa Venga Mendelea Vamos Conte Sube Uf Casi Madre mía Y encima el Sabadell está jugando bien, ¿eh? Han empezado fuerte, tío Y encima me sacan Roja directa, tío Me cago en la puta Venga equipo ¡Vamos! ¡No! No, tío Me cago en la puta, tío Vamos equipo Amalio jugó muy bien El tiempo que Guillermo nos tuvo en el partido aquel De defensa Vamos a ver qué tal Bien, 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 bien Es tuya Es tuya Es tuya, tío ¡No! ¡No! Fuera Y encima es Corner Joder Es nuestra ¡Sácalla! 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 ¡Sácalla, tío! ¡Sácalla! ¡Sácalla de ahí, por Dios! ¡Amalio! Y Roures, tío No hay manera, ¿eh? Es que no hay manera Venga Arriba Es tuya, Conte Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya, Conte Es tuya, Conte Tira Tira la primera que te llegue Tira 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 No ha tirado Bien, Amalio Venga Venga Quitales el balón Quitales el balón Fuera de juego No sé por qué, pero fuera de juego Venga Buena, 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 buena Tírala arriba A Conte A Ondaro A Mendelea Buena Vete, Ondaro No, vete, Ondaro Vete, vete, vete Vete, no te la juegues Tirándola atrás Ahora hace falta marcar Ahora mismo ya no es divertirse Ahora mismo es jugar y marcar Es tuya, Roures No, no, no Se va fuera 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 Balones a Conte ahora, ¿eh? Balones a Conte ahora Ahora mismo son balones a Conte Si llegan, ¿eh? Porque ahora mismo El Sabadell está dominando Claramente Ojo, Guillermo Lo han dejado solo Lo han dejado pasar Lo han dejado pasar Venga ¡Uf! 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 Al larguero y al palo, tío Este gol nos lo dejaba muy difícil, tío Menos mal que no ha entrado No sé cómo No ha entrado Pero menos mal Venga, tío Quitadles el balón Y dárselo a Conte A Ondaro A Mendelea Pero A los de arriba Muy superior Muy superior el Sabadella Muy superior el Sabadella Ahora mismo Joder Y la perdemos, tío Y la perdemos ahí No podemos perder el balón ahí No podemos perder el balón ahí No podemos perder el balón ahí Y la volvemos a perder, ¿eh? La volvemos a perder, tío Es que no tocamos No estamos tocando nada al balón No hay manera Venga, tío Venga Es que, tío José Carlos, en serio Te vas a Te vas fuera, ¿eh? No te Se va Se va del equipo ya Gol José Carlos Acaba de sentenciarse Como jugador de Numancia Se va del Se va del equipo Se va del equipo Me da igual Quién juegue Pero José Carlos No va a jugar más José Carlos No va a jugar más, tío No va a jugar más Madre mía Perdiendo por uno aún Podemos Bien Torrus Bien Torrus, tío Pasadse la Conte, tío Pasadse la Conte Él es el delantero Del equipo Es el que tiene que hacer los goles Tío, pasadla Venga Torrus Pásala Me cago en tu puta madre Tres veces La has perdido con el mismo Tres veces, tío Tres Pásala en corto Como celebrada A la pared, tío Ruiz Cerezo también Te leíta No podían elegir Mejor partido Para jugar tan mal Venga Undaro, tío Venga Falta Venga, tío Venga, venga, venga Venga, quitad el balón Coged el balón Verre cuero Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Ven, bien 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 Lejos Venga, cógela Bien Torrus Joder Tirarla por abajo Por abajo Por debajo No por arriba Por debajo, tío Bueno, recuerdo Bien, Mendelea Nooo Estaban fuera de juego, tío No me había dado cuenta Bien, Barnett Bien, Barnett Bien, Barnett Sigue Sigue Bien, Barnett Tira La para el portero, tío Joder Bien, Barnett Tira Y la vuelve a parar el portero, tío Y fuera, tío Es que, en serio Después del partido anterior Y viendo este Está claro que estamos muy agafados ahora de cada portería Porque es que, no me lo creo Venga, Conte Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Lucha por el balón Lucha Falta, tío Buena, recuerdo Es tuya, Conte Es tuya Puedes tirar Ahora Ahora Tira, tira, tira No, esa cámara no Esa cámara no Esa cámara no Esa cámara no Esa cámara no, tío Esa cámara no ¿Por qué, tío? ¿Por qué esa puta cámara de mierda? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué esa cámara? ¿Por qué? Bien, Torrus Bien, Torrus Bien, Torrus Bien, Torrus Ahora, tira Tira, tira Tira Otra vez el portero, tío Se ha esperado demasiado, Torrus Se ha esperado demasiado, tío Estamos jugando Y estamos mereciendo el gol ahora Venga, tío Venga, venga, venga Quitales el balón Bajad, bajad, bajad Bajad, bajad 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 Fuera de juego Fuera de juego Si la coge No, no Fuera de juego Es nuestra Es nuestra Bien, Ruiz Cerezo Fuera de ellos Fuera de ellos Saque de portería Venga, un gol Un puto gol Un puto gol Buenas, Robres Lejos Esta es de Conte Es de Conte Es de Conte Es de Conte Vamos, Conte No No, Conte No 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 Y baja Recuerdo No, no Tío No, 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 no Bueno, Macri Menos mal, tío, la primera ocasión que tiene el Sabadell, tío No sé qué ha hecho Conte, tío No sé qué ha hecho ahí Bien, recuero Sácala, rápido, arriba Tienes a Conte arriba No, pasadla, pasadla Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego Venga, 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 saca rápido Saca rápido, Rouris Saca rápido, saca rápido, saca rápido, saca rápido Venga, 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 venga Conte, venga, joder, no hay manera Será el primer partido que perdamos por dos goles, tío Qué cabrón el jugador del Sabadell perdiendo tiempo, tío Fuera de juego Venga, tío, venga Venga, tío, venga No, la va a pasar ahí, la va a pasar al jugador del Sabadell Mira lo que lo veía, mira que lo veía Venga, 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 Barne, Barne, Barne Venga, 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 venga Vamos No, tío, pero pasadla a las bandas La tiene el Sabadell, tío Fuera No, 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 no vamos Vamos a quedarnos en segunda, tío Vamos a quedarnos en segunda gracias a José Carlos Por culpa de José Carlos, tío Es córner, es córner Esta es la nuestra, por Dios, deja sacar Deja sacar, hijo de puta Deja sacar porque nos la estamos jugando ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? No, me han robado la fe... Tío, me han robado el córner Me acaban de robar el córner Me acaban de robar el córner, tío Me acaban de robar ese córner Nos han robado el córner, tío Nos acaban de robar ese córner, tío Nos han robado el córner, tío ¿En serio estás satisfecha? Es que, tío Nos han robado el córner, tío Venga Nos han robado ese córner, tío Nos han robado el córner José Carlos Da asco En serio Gracias, José Carlos, eh Gracias a ti Posiblemente estemos otro año en segunda Vamos, Ondaro Sigo confiando en este equipo Sé que podemos ganar aún Sé que aún podemos pasar Venga, recuerdo Subidla arriba Subidla arriba, gilipollas Venga Subidla arriba Subidla arriba Quitadla y subidla arriba No, quitan el balón ¿Para qué? Perdiendo tiempo ya Mira a Torralba, eh Mira a Torralba Qué partido está marcándose Vamos, Robles Sácala arriba Hay que marcar ya Tan rápido como podamos Venga, Guillermo Pásala Bien, Guillermo Bien, Guillermo Buena Bien, Enciso Vete arriba Pero vete arriba No chutes de ahí Vete arriba Podías ir recto Y te has girado atrás Y has esperado demasiado El portero del Sabadell perdiendo Era manos, eh Es nuestra Bien, recuerdo Bien, Mendelea Venga, Conte Sube arriba Sube arriba Por Dios Venga, Conte Puedes marcar Puedes marcar Tira ya Tira ya Tira ya Tira ya Tira ya Me cago en tu puta madre Tu puta madre En serio Me cago en la puta No valía la pena Ver una semifinal tan buena En comparación a la final Que estamos haciendo Porque en la delantera Es un puto asco La delantera ahora mismo Es un puto asco Es un desastre Porque no hay manera de marcar Porque el segundo partido De semifinales Del playoff Un desastre Un desastre El segundo partido De semifinales Del playoff En cuanto a ocasiones Porque hemos tenido muchas Y no ha habido manera Venga, Undaro Vamos, Undaro Vamos, Undaro Ahora No, esa cámara No Joder Puta cámara De mierda Corner Es corner Eso es corner Eso tiene que ser corner Bien El jugador sigue ahí Al palo Al palo enciso Tío Bajad Y la cogen Bien Amalio Bien Amalio Que pase Fuera de juego Me cago en la puta Tío En serio No había nadie En el primer palo Y ha tenido que ir Corriendo enciso Y la ha tirado al palo Joder Venga No 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 Ya está Tío No, ya está Hemos perdido Nos vamos a tragar La segunda división Otro año Segundo Otro año consecutivo Porque gracias al señor José Carlos Quería jugar Otro año Pues jugará otro año Pero jugará en otro equipo Jugará otro año Y en otro equipo Pero Pero Si no Si no juega Con otro equipo No jugará más No va a jugar más Con nosotros No va a jugar más Bien Barnet Bien Barnet Qué buena Barnet Bien Barnet Venga Tira Otra parada Del portero Tío Otra parada Del portero No Ya 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 que mal está Encima ha ido fuera Era fuera de juego Tío Otra parada Del portero Tío Bien enciso Venga Este equipo Nunca se rinde Vamos Conte Venga Mendelea Sube Esta hora es tuya Tira Ya Me cago en la madre Que me parió En serio Me cago en la madre Que me parió Toda la temporada Tirada a la basura Con las ocasiones Que hemos tenido En los dos partidos Y no hay manera No hay manera Y ellos han tenido una Venga Malio Viene Ondaro No la pases No la pases No la pases Con las ocasiones Que hemos tenido Tío Y me dan ganas De llorar Eh Dan ganas De llorar Solo de pensarlo Tío Porque es que Hemos hecho Un temporadón Y en 5 minutos Un hombre Nos ha destrozo Un jugador Ha destrozado El equipo En 5 minutos 5 minutos Le han hecho falta José Carlos Para decir Ala Pues ahora destrozo La temporada 5 minutos Le han hecho falta Venga tío Quitémosle el balón Intentemos marcar Al menos Porque es que macho Es que joder Es que antes No hemos marcado Y hemos tenido Varias Para marcar Contra el Mirandés Hemos hecho Un puto gol En el segundo partido Y en este partido Hemos hecho un palo Y varias ocasiones Y no ha habido Manera tampoco Tío Ahora mismo Harían falta 4 goles Para pasar 4 3 me lo creería Pero 4 no Yo 3 goles Aún vería A favor nuestro Sin que El Sabadell Margará Pero Después de lo que ha ocurrido Con ese gol Ya no lo veo Después de la primera parte Ya no lo veo Es imposible tío Ahora mismo es Misión casi imposible Venga Vamos Es tuya Conte Tira Y la vuelve A parar el portero Es que ahora Ya ni en los corners Porque en Tiso Le ha tirado al palo Tío Vamos Uno Nos hacen falta un 3 ¿Sabes? Pero Pero venga A la falta Vamos a ver Si el Sabadell Se duerme O algo Porque Fuera Vamos a ver Si el Sabadell Se duerme Tío Si hubiéramos empatado El partido En la primera parte Todavía Todavía Pero 20 minutos 3 goles Se puede Pero Muy arriba Deberíamos irnos Porque Después de la primera parte Que hemos hecho Que hemos jugado muy bien El Sabadell Nos ha hecho Una ocasión Y nos ha marcado Venga Robres Tírala arriba Joder Y se la llevan ellos Bien Torrus Y no la pasa Torrus Y no la pasa Torrus Bueno La tenemos Nosotros Ruiz Cerezo Ruiz Cerezo Se la juega Fuera Pues nada Coronel para el Sabadell Venga Ya está Sentenciado A la eliminatoria Sentenciado A la eliminatoria Injusta 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 eliminatoria El Sabadell No ha merecido Tanto Porque ha hecho Una buena primera parte En el partido anterior Ala Venga Camarita Una buena primera parte En el partido anterior Y una buena segunda parte En este Y Todo lo demás Hemos ido nosotros Y no hemos tenido Suerte de cara A portería Encima Con uno menos El partido anterior Prácticamente Todo el partido Menos 5 minutos Para mi Merecido Este resultado El Sabadell Pasa con mucha Mucha suerte Ventajas Podemos construir Un buen equipo Para la temporada Que viene Y Desventajas Que Nos quedamos Otro año En segunda Pero por lo menos Ya sabemos La alineación Que queremos Y el equipo Que tenemos Ahora si Que podemos Optar Al ascenso Directo Ahora si Y ojalá sea así Bueno La tenemos Venga Amalio Intentemos empatar Al menos el partido Porque Bien Amalio Falta Es que tío El Sabadell Encima se hincha Hacer faltas Y parece que No pasa nada Buena Conte Tira Joder Tío En serio Es que no hay manera Es que no hay manera El portero que tienen Es Buena Guillermo Tira Y me la quitan Tío En serio Es que no Es que no Hay manera Venga Amalio Falta tío Otra falta Otra vez Sin tarjeta Pues nada Pues nada Pues nada El Sabadell va Primera Nosotros nos tragamos La segunda división Voy a dejar Voy a dejar preparada La próxima temporada Y Voy a ver fichajes Y todo eso Y ahora veremos Bueno Extienden Cáceres Alcoyano Guadalajara Y Melilla Descienden Lugo Vitoria Ponferradina Y Alcorcón Una lástima Campeón Subcampeón Champions Europa League Y Descendidos Villarreal Vigo Y Elche Telita Con lo que voy a tener que ver Con lo que me voy a tener que ver La temporada que viene A ver Renovación Villarreal O Chirona Zona tranquila Sigue el Numancia Pues sinceramente Me voy a seguir quedando Con el Numancia Vale Estamos Los primeros de zona tranquila O sea que Ya están empezando a mirar arriba Y eso es bueno A ver Elche Villarreal Y Y Vigo Son los primeros en ascender Gijón Zaragoza Y Chirona Pues vamos a intentar Hacer lo mejor posible Esta temporada Y vamos allá A ver Venga Ahí está Vale Bueno pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Voy a mirar lo de los fichajes Y nada más Así que Hasta el próximo vídeo En el próximo vídeo Os informaré Así que Hasta el próximo Adiós